Han pasado algunos años desde aquellos contratiempos, pero mucho más pasó en la vida que en el tiempo. Me quedaba una tarde en la cabina cuando hacían el acuerdo de la Vuelta Argentina, con los cantos y otras magias y esas ganas de volver. Allí andaba la nostalgia del exilio de Gardel. Casi todos regresaron con sus tangos y a su tierra se llevaron el exilio como piel. Yo no sé qué es lo que haré. Voy y vengo y aquí estoy. Algún día partiré, cuando sepa bien quién soy. Pero algo he aprendido viviendo exilios y daños. Cuánto queda por vivir. No hay mal que dure diez años.